En esta patria por la que pasó Perón, nadie naturaliza las desigualdades. Como principal fuerza política de la oposición, debemos construir una alternativa que en el futuro permita revertir la destrucción que está en curso y poner al país en el camino del desarrollo. Vamos a organizarnos para luchar por el proyecto de país que nuestro pueblo se merece. Este proyecto de país está inspirado en las ideas y en el legado de Perón y sus banderas están más presentes que nunca. La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia económica, la solidaridad no es un cálculo ni una transacción, la libertad solo es posible si hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la patria, la patria no se vende.